Hoy tenemos un tremendo programa, Patricia. Claro que sí, Ricardo. Nos va a estar acompañando Ruth de Caritas Felices. Tenemos los resultados de la gran final en el Sportplex de Virginia de la Liga Hispana. También traemos un estudiante y una nota con un pintor que no se la pueden perder. Así que... ¡Comenzamos ya! Cox Creative Services presenta... A las 11 por el 11 Con Ricardo Alegría y Patricia Avila Deportes, farándula, gastronomía, noticias y más Con Ricardo Alegría y Patricia Avila A las 11 por el 11 Este segmento de A las 11 por el 11 es presentado por Grand Mart International Food Bueno, amigos, y aquí estamos otra vez los sábados, como siempre, Ricardo. Y ahora el clima está cambiando. Ya los sábados y los días están más bonitos, los días más largos. La estamos pasando bien. Ya hay muchas carnes asadas. Los vecinos haciendo los amigos, haciendo carnes asadas. Nos dan ganas de ir a la playa también y de empezar a disfrutar un poquito del clima. Porque la verdad que tuvimos un invierno... Que se vaya el frío muy duro, muy duro. So ready for summer. Bueno, tenemos cosas que le vamos a estar diciendo. Estuvimos nosotros, nos fuimos con Pati, también fue Johnny, el experto de deporte. Estuvimos en el Sportplex Arena, en la gran final, Pati, en la gran final de la Liga Hispana. ¿Quién ganó, Ricardo? Ganó el Toluca un gol por cero. Tenemos imágenes en estos momentos, tenemos videos. Muchos niños, muchas familias, la pasaron bien, se comió, se disfrutó. Y la pasamos muy bien. Es tremendo el estadio, muy bonito. El estadio, muy bonito, la verdad. Y hacerle una invitación a la gente que también ya empezó la temporada de verano. Porque empezaron también los nuevos partidos. El primavera, el primavera-verano de la Liga Hispana. Van a jugar en el Sportplex. Y también hay otra liga en Chesape. Hay otra liga en Williamsburg. Mándenos, por favor, comuníquense con nosotros por la página del Facebook. Para nosotros saber y cubrir todos estos eventos. Porque ahí es donde nosotros queremos estar. Y que también se enteren, que participen. Porque la verdad, ya vino el verano. Y es un evento que pueden ir con toda la familia. Como dijimos antes, estaba lleno de chiquitines por ahí. Pero también, qué bueno el partido. No estuvo como medio picadito también, con mucha controversia. Muy buen partido entre los dos. Son viejos conocidos. Y el Toluca le va ganando dos años consecutivos el campeonato a los Tirpo USA. Pero sí estuvo muy bueno y las imágenes lo dicen todo. Así que la pasamos muy bien. Pati, compartimos otra vez. Ya saben, nosotros andamos en todos los eventos hispanos. Ahí es donde vamos a tener que estar. Y que son para ustedes, para que ustedes estén al tanto de todo. Bueno, pero hablando de un poquito más también. Queremos recordarles a todos los niños que sigan participando. Para poder ganarse el cake, el inflable y otra piñata también cedida por Granmar. Así que no dejen de participar. Manden su foto, como estábamos haciendo anteriormente. Así es. Se le parece que se está olvidando. Recuerden, tienes que mandar la foto. Porque nosotros el último sábado de este mes vamos a regalar otro brincolín. Sí. El pastel, lo que dice Pati. Y también vamos a regalar una piñata. Le llevamos todo eso, el party completo. Y ahí los niños la pasan bien. Y lo único que tienen que hacer es ponerle la foto. Claro. Y creo que el sábado pasado mostramos imágenes del niño que fue ganador. Creo que se llamaba Alex. Y bueno, la pasó súper. Nos mandó videíto. Así que no te pierdas la oportunidad de ser el próximo ganador de tu fiesta de cumpleaños. Bueno, así es. Y siga siempre dándole like a nuestra página. Porque ahí es donde nosotros sobrevivimos. Y hoy entra un nuevo sponsor. Saludos y gracias a la gente de Mi Hogar Restaurante que siempre nos ven. Todos los sábados nos están viendo. Y ahora están como patrocinadores. Del programa. Así que bienvenidos también al programa A La Gente de Mi Hogar. Ricardo, te recuerdo también que tenemos el evento de mayo 16 que es la expo de mujeres. Cuéntame más, háblame más de esa expo de mujeres. ¿Qué va a pasar ahí Pati? Sí, es una expo que se va a realizar en Williamsburg en el Hotel Ramada ahí en mayo 16. Así que va a estar Karen de nuestra cocina, su servidora. Aquí también vamos a estar representando el programa. Y bueno, invitamos a todas nuestras amigas que vengan, que nos acompañen. Va a ser una tarde muy linda. Bueno, y vamos a estar trayendo mucha más información durante los programas. Viene el verano, vienen muchos eventos a la área. Viene el festival, viene el festival latino. También. Y también, atención, todos los televidentes. Vamos a tener boletos para ir a ver a Marco Antonio Solís con Camila. Uy, súper evento. El canal 11, el programa a las 11 por el 11, te vamos a traer boletos. Boletos gratis para ver a Camila y a John Sebastián. Así que no se lo pueden perder. No, no, va a ser John Sebastián, va a ser Marco Antonio Solís. Perdón, perdón, Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. Bueno, ya regresamos, no nos cambie, que vamos a los comerciales. Dentro de unos minutos tenemos unas entrevistas, tremendas entrevistas. No las pierdas en el programa de hoy. ¡Gracias! Cox Charities presents the 2015 Benefit Concert featuring Grammy Award-winning singer-songwriter Colby Calais. Enjoy hits from our newest release, Gypsy Heart, as well as other award-winning favorites. Live on stage at Chrysler Hall on Friday, May 15th. Tickets are on sale at Ticketmaster.com in the Scope box office starting March 27th. All proceeds benefit Cox Charities, supporting youth and education programs right here in our community. Don't miss this very special event. Colby Calais at Chrysler Hall, Friday, May 15th. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrenté la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos. Mi hogar restaurante. Encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. Deliciosas fajitas. El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi hogar restaurante. Cuenta con dos locales. Mi hogar restaurante te espera. Estamos creando y dando las oportunidades de que surjan estos líderes del futuro. Segura significa una comunidad fuerte. Más aún una educación católica que no solamente se enfoca en la parte académica, sino también en los valores morales y espirituales del individuo. Segura significa esperanza. Nuestras escuelas pueden hacer una diferencia en las vidas de estos niños. Infórmese cómo los católicos hispanos pueden obtener ayuda financiera a través del programa Segura para enrolarse en las escuelas católicas. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marixa. Bienvenidos a Spanglish. Somos una empresa que tiene 10 años de existencia y que servimos a toda la comunidad de Anton Ruhm. Estamos abiertos para usted de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde y el día sábado de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Para las personas preparamos sus taxes, aplicamos el W-7, hacemos trámites del DMV. Ven Spanglish, aquí estamos para ayudar. Hola, soy el abogado Hugo Valverde del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, gisje de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia serviendo a la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Bueno, continuamos, Pati, en este programa, en este sábado. Qué bonito sábado, lo estamos pasando muy bien y tenemos más invitados hoy. Sí, como siempre tenemos que traer mucha información para todas esas familias que necesitan saber cómo resolver algunas cosas. Y para eso hoy tenemos invitada a Ruth, de la organización Caritas Felices, que nos va a estar contando cómo apoyar a esos niños con necesidades especiales. Eso así es. Le damos la bienvenida a Ruth y que nos explique Caritas Felices, qué es Caritas Felices. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias por su invitación. Caritas Felices es una organización que se formó con el objetivo de ayudar a las madres. Especialmente el apoyo, darle apoyo emocional, aprender de diferentes instituciones o diferentes organizaciones los pasos que teníamos que llevar para apoyar a nuestros hijos y, lógicamente, para que ellos salgan adelante. Pero, ok, de las madres, apoyar a las madres, ¿pero de qué? Sí, o sea, tenemos apoyo emocional, tenemos diferentes organizaciones que nos dan charlas, por ejemplo, educativas, charlas, o no charlas, sino nos enseñan a cómo seguir los pasos para las diferentes terapias. Porque vamos a estar explicando, la organización de Caritas Felices es un grupo de mamás que trabaja con niños con necesidades especiales, ya sean síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, niños que son hiperactivos en la escuela. O sea que, ya de por sí, tener niños especiales es una tarea bien difícil. Entonces, este grupo se organiza para ayudarlas a cómo buscar información, cómo tienen que hacer esas mamás para dar el primer paso, por ejemplo. Exacto. Mira, Pati, cuando nosotros recibimos esa noticia de los médicos, pues, lógicamente nos quedamos en shock. Es de basada. Exacto, y no sabemos qué hacer. Por ejemplo, en mi caso, cuando me diagnosticaron a mi hijo con parálisis cerebral, en ese entonces él tenía ocho meses de nacido y, pues, yo recién llegada a Estados Unidos, sin idioma y nada, exactamente no sabíamos, no sabía qué hacer. Bueno, a Dios gracias que me conecté en el hospital de C.S. Caire, en el hospital de niños, con una dependencia de ellos que se llama Care Connection. Ok. A raíz de ellos es que nos orientaron a hacer todo. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer, cuando si nos dicen este… Después del diagnóstico. Exacto. Después del diagnóstico, generalmente nos mandan con un especialista para ver qué terapias necesita el niño. ¿Y estos especialistas son en español o son en inglés o necesitan traductora y todo eso? Exacto. ¿Ustedes dan ayuda? Todos son en inglés. Algunas veces sí, algunas veces podemos acompañarlos a las citas con las mamás o, si no, en el mismo hospital tienen traductoras. Igual sucede en el colegio, ¿no? Pero la pregunta que te hizo, Patti, también te lo voy a repetir. Ajá, las madres que nos están viendo y les han ya diagnosticado a sus hijos, ¿cómo se hacen para unirse con ustedes? ¿A dónde llamar? ¿A dónde ir o a dónde? Exacto. Nos pueden contactar a través de mi celular, que ahora te lo dejo. Ok. Ahora va a salir en pantalla. Exacto. Y de ahí comenzamos. O de lo contrario, también tenemos reuniones una vez al mes y ahí damos todo tipo de información. ¿Tienen alguna dirección de internet, algún correo electrónico, alguna página oficial? Y todavía estamos en proceso. Recién hemos empezado porque nosotros comenzamos con la dependencia de Care Connection. ¿Y eso es todo lo que en Virginia Beach, Norfolk o qué se da? No, no. Estamos recibiendo visita de mamás de todos lados. De todos lados. De Norfolk, de Sofort, de Pormuz y de Virginia Beach. Entonces, cuando llegan las mamás con los niños, ¿ustedes le dan la ayuda a dónde va? Generalmente lo hacemos por teléfono y ellas nos dicen, ¿no? O sea, pero más que eso, porque cada niño, una vez que es diagnosticado, tiene su case manager. O sea, hay una trabajadora social que ve su caso y ella les indica. Nosotros, más de eso, nos agrupamos o nos reunimos para compartir. Sí, un soporte. Experiencias. Experiencias, un soporte emocional. Un soporte, claro. Por ejemplo, nos decimos, no, a mí no me, esta terapia no fue bien para mi hijo, pero mira, trata esta. Así, cambiamos información. Claro, se colaboran entre sí. Exacto. Me imagino que conviven, ¿verdad? Acaba de pasar el Easter para Navidad. Tú me estabas contando eso. Sí, ayer hicimos, por ejemplo, una fiesta para lo de los huevitos. Para Navidad también hacemos actividades. Entonces, recibimos ayuda de la iglesia San Gregory. La iglesia nos presta sus salones y ahí hacemos fiestas. Recibimos ayuda del Círculo de Mujeres Hispanas. Por ejemplo, el año pasado fue todo un éxito la fiesta y diferentes instituciones nos ayudan, ¿no? Para hacer eso. Porque no solamente es estar con el asunto de la carga emocional que conlleva tener un niño especial, sino que puedes relajarnos, que los niños se distraigan, cambien de ambiente, que no sea solamente hospitales y todo. Sí, claro, porque es cierto, cuando uno recibe lamentablemente esa noticia, que de por sí es un peso muy grande tener niños especiales, pero bueno, qué bueno que estas mamás se junten y que estén apoyos emocionalmente entre ellas y se colaboran con la información de dónde tienen que ir. Así que, Ruth, muchas gracias por toda esa información. La verdad que me imagino que las mamás que están mirando el programa, si necesitan ayuda, no se duden en contactar a Ruth, que vamos a poner el número de teléfono de ella en unos momentos. Esta organización es completamente gratis, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, absolutamente nada. No, 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 al contrario. Así que, bueno, muy bien, Ruth, muchas gracias. Cuando tengas alguna nueva, algún evento nos avisas y nosotros le dejamos de saber a todas las familias. Así que, muy lindo tener en el programa. Gracias. Bueno, amigos. Nosotros ya nos vamos y regresamos. Vamos a los cortes. Sí, nos vamos, pero a los cortes comerciales nos vamos a vender. Mi hogar restaurante. Encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. Deliciosas fajitas. El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi hogar restaurante cuenta con dos locales. Mi hogar restaurante te espera. Nuestros niños tienen una tasa de bajos de la escuela, especialmente los estudiantes de minoría en el país, que es inaceptable. Juntos podemos cambiar el resultado. Segura Iniciativa es un programa creado para darle becas a los niños y fanos de familias que provienen de bajos recursos, para darle acceso a las escuelas católicas. Con su ayuda puede traer un cambio positivo en nuestra comunidad. Ustedes pueden hacer cambiar la vida de estos niños a través de sus contribuciones al programa. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos. Cox Charities presents the 2015 Benefit Concert, featuring Grammy Award-winning singer-songwriter Colby Calais. Enjoy hits from her newest release, Gypsy Heart, as well as other award-winning favorites, live on stage at Chrysler Hall on Friday, May 15th. Tickets are on sale at Ticketmaster.com and the Scope Box office starting March 27th. All proceeds benefit Cox Charities, supporting youth and education programs right here in our community. Don't miss this very special event. Colby Calais at Chrysler Hall, Friday, May 15th. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marixa. Bienvenidos a Spanglish. Somos una empresa que tiene 10 años de existencia y que servimos a toda la comunidad de Anton Rohn. Estamos abiertos para usted de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde y el día sábado de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Para las personas preparamos sus taxes, aplicamos el W-7, hacemos trámites del DMV. Ven Spanglish, aquí estamos para ayudar. Hola, soy el abogado Hugo Valverde del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao, brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, jefe de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Bueno, Pati, regresamos a tu programa a las 11 por el 11. Nosotros siempre hemos tenido invitados y hoy estamos contentos porque tenemos a un estudiante de la Norfolk State University que es muy, tiene muy buenos estudios, ha sacado muchas cosas. Sí, él es muy talentoso, ha ganado muchas becas y bueno, lo invitamos el día de hoy para que nos cuente un poquito. Así que le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jiménez. ¿Qué tal, Jorge? Jorge. Hola. ¿Contento de estar aquí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Un poquito nervioso? Ah, muy, muy. Muy nervioso. No. Pero cuando tú haces exámenes en la universidad, ¿no te pones nervioso o sí? Un poquito nomás. Un poquito. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo fue ganarse la scholarship de Hércules? La scholarship es para tuicio, para la Universidad de Ciencias. ¿Para de Ciencias? Sí. Por eso, yo muy, muy feliz. Gracias. Oh, estás feliz por haberte ganado todo eso. Bueno, aquí lo estamos como tratando de que él nos diga cositas en español un poquito, pero feel free if you want to speak English a little bit. Él nos está contando que se ganó la beca de Ciencias, pero también la de Hércules, ¿verdad? ¿O es la misma? ¿Que la de Hércules es la que levantan pesas? No, no, no. ¿O son fisicoculturistas? Es más de un acudimiento, como un acudimiento académico. Entonces, una vez que te ganas esa beca, no pagas nada. Sí. O sea, tú estás becado. Becado en la universidad. Sí. ¿Y qué más haces en la universidad? ¿También bailas? Sí. Yo bailo contemporáneo. Contemporáneo. Salsa, africano, hip-hop. Hip-hop. Ay, qué bueno. Basically anything. All kinds of dance. Y por esto de la danza, ¿te dieron la beca o no fue por bailar? ¿O no fue por bailar que te dieron? No, no fue por bailar. Pero sí puedes bailar. Bueno, el tema de Trenera Jorge hoy con nosotros aquí es como para mostrarle a todos nuestros amigos estudiantes que sí tienen que ir a la universidad, que sí se puede, así como él que ha ganado muchas becas y también que sigan apoyando a todos los niños. Claro, apoyar. Y mira, Cox siempre está apoyando a los niños de bajos recursos para que estudien con internet y todo eso. Por eso hemos traído nosotros a este estudiante ejemplar del área de Norfolk. Sí, que sí se puede y que la verdad que hay que ir a la escuela, hay que graduarse y hay que estudiar como Jorge y seguir el ejemplo, ¿verdad? La próxima vez te vamos a invitar a bailar entonces para que pierdas un poquito el nervio. El nervio, ¿no? Pero tú solo piensas sonriente. Sí, ¿verdad? Bueno, amigo, vamos a darle las gracias a Jorge Jiménez por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo. Y te cuento también que la misma universidad en la Norfolk State University también estuvimos entrevistando a un pintor famoso cubano. Así es, Patty fue a la universidad y entrevistó a Salvador, un tremendo artista cubano. Y por qué no veamos, miremos el paquete, miremos la entrevista. Ok, vamos a la nota. Bienvenidos mis amigos de A las 11 por el 11. En este segmento de nuestra entrevista hoy nos acompaña un artista internacional muy importante. Él es pintor, escultor y muralista. Démosle la bienvenida al señor Salvador González. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo le ha ido? Buen día, no, me ha ido bastante, bastante bien que digamos. ¿Le gusta Virginia? Es muy lindo y, bueno, está cerca el agua. Nosotros somos isleños también, en Cuba. Si no tenemos el agua cerca creo que nos vamos a sentir mal, vivimos en La Habana. Y entonces, bueno, siempre cuando uno está cerca del agua yo pienso que hay una comunicación con una energía, ¿no? Y aquí estamos cerca del agua, en Virginia. Estamos bien. Sí, y nosotros estamos muy contentos aquí de tenerlo en el programa. Gracias. Y usted es muy conocido internacionalmente por sus obras, pero sobre todo hay una en especial en Cuba que se llama El Callejón de Hamel. Cuénteme un poquito de qué se trata, cómo comenzó y cómo nació esa idea. Bueno, comenzó en el año 1990, el 21 de abril, va a cumplir ahora próximamente 25 años. Y comenzó quizás un poco que la idea, no propiamente mía, sino un amigo que vivía ahí en este callejón y él después de una obra mural que yo hice en la Casa África del Museo de la Ciudad, que la ignora, tiene a cargo la ignoración el historiador de la ciudad Eusebio Leal y este gran pintor ya desaparecido, Osvaldo Guayasamín. Pues entonces mi amigo decía, ¿por qué tú no pintas un mural en mi casa, adentro de mi casa? Y siempre estaba con esa historia. O sea, vivía muy cerca de ahí. Y un día dije, bueno, voy a pintar el mural de mi amigo porque me tiene loco. Entonces, pues cuando yo le toqué la puerta y esperaba que él saliera, empezó a mirar los muros de afuera, de la calle. Y cuando él me abrió le dije, bueno, ¿y por qué en vez de pintarlo dentro de tu casa, no lo pintamos fuera de tu casa? Va a ser una casa muy sugerente en Ciudad de La Habana. Y él me siguió mi idea, ¿no?, de pintar un mural. Recuerdo que fue este señor que hace documental y cineasta, Jorge Dalton. Jorge Dalton. Sí, Jorge Dalton, el hermano del poeta salvadoreño, de Roque Dalton. Que me hizo el primer video, por así decirlo, un programa en Cuba que ese programa ya no existe, se llamaba Acapela. Cuéntenos un poquito sobre el sueño del tambor. El sueño del tambor es precisamente ese tambor que se quedó dormido entre el siglo XVII y el XVIII en estas tierras, que no pudieron tocar sus tambores. Y que quizás un poco que con el sentimiento de sus canciones y la protección de esa armonía espiritual con esas voces de gente de origen africano, surgieron entonces los Gaspers. Y yo quiero inaugurar mi obra, el sueño del tambor, que será ahora pronto, que cumple 150 años. Bueno, un poco el fin de la guerra civil. ¿Y dónde está esa obra? Está en la ciudad de Petersburg. ¿Petersburg? Exactamente. ¿Y también está pintada en las calles? No, en las calles no, está pintada sobre una madera porque pienso que esa obra debe estar en un lugar después protegida. No solo porque se trate de mi obra. Yo cuido más lo que representa mi obra que mi propio nombre. Y cuéntame, ¿cómo hace usted para elegir en una exposición sus obras? ¿Tiene su preferida o cómo les da ese lugar? Yo pienso que no. Yo no tengo... Siempre hay una obra que lo llaman más... Una que gusta más que la otra. Claro, pero todas mis obras, por ejemplo, esta que acabo de hacer como mural, El sueño del tambor, para mí es una obra súper impresionante, una obra que en algún momento podrás ver. Y ya te digo, no elijo, sino mi obra va naciendo, sí, va naciendo, va naciendo, voy creando, voy pintando y me meto dentro de ella porque todo lo que yo realizo en arte, pues lo realizo con mucha bondad y con mucho amor. Se escucharon. Bueno, la verdad que muy interesante toda la plática que tuvimos, me encantó la conversación. Gracias. Una persona muy rica en todo el sentido de la palabra. Y bueno, le queremos dar las gracias por estar con nosotros en este programa que es para los hispanos, de los latinos. Y bueno, lo esperamos pronto también y que nos invite cuando esté inaugurando la obra en Petersburg. Seguro, seguro. Y un beso grande a toda mi comunidad latina. Bueno, muchas gracias, Salvador. La verdad, un placer tenernoslo con nosotros. Buenos amigos, regresamos al estudio con más de a las 11 por el 11. Bye, bye. ¿Qué te pareció la nota, Ricardo? Oh, muy bien, Pati. Fíjate que hasta allá me dieron ganas de pintar y hacer esculturas. Hace el tremendo trabajo del señor, la verdad. Sí, él es un escultor, pintor y la verdad que hace unas obras magníficas. Y anda por todos los Estados Unidos promocionando sus esculturas y obras. Sí, va a estar próximamente en New Jersey haciendo una apertura de otra escultura que va a ser un mural, porque él es muralista también. Así que ahí les dejamos más información. Yo hacía murales en mi país, hacía murales, pero no entren aquí. Por todos grafiteados, me imagino. Este barrio es mío. Bueno, ya nos toca, nos vamos. Nos vamos, como siempre. Nos despedimos. Bye, hasta el próximo sábado y gracias por seguirnos viendo. Este es tu programa a las 11 por el 11, no se lo pierdan. El próximo sábado vamos a estar a la misma hora. Todos los sábados, así que nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Voy a ir a ser murales allá. Muchas gracias. 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 Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, gisos de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Estamos creando y dando las oportunidades de que surjan estos líderes del futuro. Segura significa una comunidad fuerte. Más aún una educación católica que no solamente se enfoca en la parte académica, sino también en los valores morales y espirituales del individuo. Segura significa esperanza. Nuestras escuelas pueden hacer una diferencia en las vidas de estos niños. Infórmese cómo los católicos hispanos pueden obtener ayuda financiera a través del programa Segura para enrolarse en las escuelas católicas. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marixa. Bienvenidos a Spanglish. Somos una empresa que tiene 10 años de existencia y que servimos a toda la comunidad de Anton Ruhm. Estamos abiertos para usted de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde. Y el día sábado de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Para las personas preparamos sus taxes, aplicamos el W7, hacemos trámites del DMV. Ven Spanglish, aquí estamos para ayudar. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos. Mi hogar restaurante. Encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. Deliciosas fajitas. El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi hogar restaurante cuenta con dos locales. Mi hogar restaurante te espera.